En 12 municipios no hubo grito de independencia. El gobernador del estado de Puebla, Tony Gally, reportó este domingo saldo blanco en la entidad tras las fiestas patrias, pero reconoció que en municipios como Acatlán de Osorio e Izúcar de Matamoros, se cancelaron las celebraciones para prevenir altercados. Así es, por temas de seguridad, igual que en Izúcar y algunos otros municipios, de los 217 se celebró el grito en 205 municipios, cuidando la integridad de las personas. En el caso de Acatlán, ante los hechos en los que dos hombres inocentes fueron quemados por algunos habitantes, quienes lo señalaron como robachicos sin tener pruebas, el gobernador dijo que primero estaba la integridad de los habitantes. Darles seguridad a la población en base precisamente a algún conflicto que existió o existiera. En Acatlán, obviamente, por lo sucedido hace algunos días, no se presentaban las garantías suficientes. Platicamos con el alcalde y preferimos hacerlo de esa manera. Tehuitzingo, en la Sierra Mixteca, es otro de los municipios donde no hubo festejos debido a que la presidencia colapsó tras el terremoto del pasado 19 de septiembre. En el caso de Cuyoaco, la presidencia municipal está cerrada desde principios de agosto por un conflicto de agua potable que se ha tornado político. A dicha lista también se suman los municipios de Chichiquila, Huehuetlán el Grande y Santa Clara o Coyucan. Abel Martínez, Noticieros Televisa.